A través de un video en YouTube, primeros actores, principalmente de televisión, piden trabajo a productores debido a que muchos perdieron su exclusividad y ahora solo percibirán ingresos cuando tengan algún proyecto. Actores y actrices como Patricia Reyes Espíndola, Silvia Mariscal, Raquel Pankowski, Hacela Robinson y Otto Cirgo participan en el video en el que explican a los productores que quieren trabajar ahora que son libres y que la televisión vive otro momento en el que solo trabajan por proyectos. Todos agradecen a los productores el que les hayan dado trabajo en anteriores proyectos y se ponen a sus órdenes para otros. El video fue difundido en redes sociales por un grupo que se hace llamar Talento Libre Latino, en el cual están integrados.